Las flores son un símbolo de lo transitorio de las cosas, al mismo tiempo de la belleza, de la primavera. También las flores tienen colores que agregan mayor significado. Los ramos de flores simbolizan el amor, y el deseo que tenemos de éste. Si la recibimos quiere decir que correspondemos el amor que nos es entregado. Si vemos cómo nos las entregan, es porque el amor de esa persona es genuino. También el ramillete indica el comienzo de una relación amorosa. Si solo olemos unas flores es porque hemos dejado pasar una buena oportunidad, el buen aroma es lo único que alcanzamos a percibir. Si la flor está marchita quiere decir que una situación ha llegado a su fin. Las flores también nos enseñan que el amor tiene que basarse en algo más profundo ya que de lo contrario será un sentimiento fugaz. El jardín onídrico. El jardín es una foto de la naturaleza en miniatura, ordenada por las manos del hombre. Refleja el estado meditativo de tranquilidad. También el jardín es una muestra de cómo es nuestro interior. Si el jardín es ordenado nosotros también lo somos. Si está mal cuidado entonces no le hemos dedicado el suficiente tiempo para cultivar nuestro interior. Las flores del jardín. Ellas nos muestran los deseos, y también los temores. Los claveles. Son muestra de pasión y de amor. Si son amarillos habrá muchos celos en la relación. Si son rojos entonces habrá pasión. Si son blancos el amor es sincero. Jacinto flores que representan la amistad. Fucsia son indicio de traiciones. El jazmín quiere decir lealtad a las personas. Lila representa las primeras experiencias amorosas cuando se es joven. Magnolia representa a una persona hermosa y educada. Malva hay herencias y prosperidad. Margarita es la promesa del amor. Si le sacamos aunque sea una hoja, será solo un amorío. Lirio ellos son símbolo de pureza, representan al ser amado. Pero si estos están coloreados entonces estamos a un paso del mal. Narciso. Crece en ambientes húmedos, por lo tanto se rodea de aguda, que se relaciona con la fecundación. También al utilizarse en las tumbas, muestra que se tiene un sueño del cual se va a despertar como si se renaciera de la muerte. No me olvides simboliza que lo que estamos haciendo no es casualidad sino el resultado de acciones que hicimos mucho tiempo antes. Las rosas tiene diferentes colores, y su majestuosidad nos muestra la belleza de la inocencia, también la melancolía de recordar la niñez. Violeta representa a la modesta. Violeta. Violeta.